Esta Navidad quiero felicitaros con un mensaje de San Oscar Romero, canonizado por el Papa Francisco, como sabéis, en octubre pasado. Dice así, para nosotros ha nacido el Señor, dándose a todos se da enteramente a mí, sintámoslo así al Señor, el Redentor de mi familia, el compañero de mi vida, el confidente de mis angustias. Que cada uno sienta al Señor como Redentor, compañero y confidente. Que sepamos vivir todo lo que nos ocurre en la vida desde la fe. Que nos sintamos redimidos por el Salvador, abrazados por la familia, no sólo la de la sangre, sino también la de la Iglesia. Que crezcamos en la fe, creyendo que Jesucristo es compañero en nuestra vida, que nos impulsa a superar soledades y tristezes. Que experimentemos que este Dios hecho niño es confidente de nuestras angustias y también de nuestras esperanzas. Y que sintiendo todo esto, sea cual sea nuestra situación, invitemos a otros a conocer al Redentor, al compañero, al confidente, el Mesías, el Dios que nace en la tierra. Para nosotros ha nacido el Señor, dándose a todos se da enteramente a ti, está a la puerta y llama, si oyes su voz y abres la puerta, entrará y cenaréis juntos. ¡Feliz Navidad!